Música Ya pasó más de un año desde que estuve por última vez navegando en el barco Esperanza y acá estoy de nuevo para embarcarme como camarógrafo y campainer en la expedición que en pocos días va a salir rumbo al mar Antártico. Nuestro objetivo es terminar de una vez y para siempre con la caza de ballenas que año a año lleva adelante la flota japonesa. Música Auckland es un lugar de mucha significancia para Greenpeace porque aquí se hundió el Rainbow Warrior a causa de una bomba colocada por los servicios secretos franceses hace 22 años. La razón del ataque fue impedir las acciones que Greenpeace iba a llevar a cabo en Bururóa en protesta por las pruebas nucleares del gobierno francés. Música A lo largo del viaje les voy a estar contando lo que aquí ocurra y también mostrando las terribles imágenes de esta absurda y cruel práctica. Música No te olvides, todavía tenemos mucho por hacer y cuento con vos. Acompáñame en este desafío. Música 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 Música